A través del observatorio que se encuentra aquí en el CEU de enfermedades raras, nos informó de una niña, Celia, de 5 años, que es de aquí de Castellón y que tiene una enfermedad rara llamada MEF2C. A través de contactar con los padres pudimos tener más información acerca de esta enfermedad y de las necesidades de investigar sobre ella. Por lo tanto, decidimos desde aquí, desde el CEU, crear un equipo multidisciplinar, tanto con profesores del área de medicina, de enfermería y de magisterio, así como alumnos, alumnos que están ya en los últimos cursos de carrera y que pueden aportar a través de sus investigaciones también bastante en el proyecto. Desde la universidad es clave trabajar estos dos protocolos, por un lado el protocolo médico, ya que si se detecta desde una fase temprana va a ser mucho mejor para poder trabajar con el niño en su intervención y el protocolo educativo porque esto va a facilitar mucho a las escuelas el poder trabajar esta necesidad educativa, poder adaptarse a las necesidades de cada niño en concreto, lo cual va a ser beneficioso para su desarrollo cognitivo. ¡Suscríbete al canal!